Te enseñamos 3 platos que debes probar cuando visites Chicago Chicago Hawk Duk, a diferencia de otros este no tiene ketchup La Deep Dish Pizza, una masa crujiente con mucho queso y forma de sartén Y el Italian Beef Sandwich preparado con carne tierna y pan francés Si te gustó este video compártelo con un amigo, síguenos para más